¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Arts and Crafts. Debido a que la Navidad está a la vuelta de la esquina, les traigo este maravilloso tutorial sobre cómo hacer esferas de pompones. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Unas pelotitas de unicel, pompones de colores, un hilo decorativo, tijeras y silicón. Antes de comenzar, no olvides darle click al botón de suscribir. Iniciamos. Comenzaremos pegando los pompones con el orden o pensando en el patrón que queremos. De esta forma iremos cubriendo toda la pelota de unicel. Recortaremos un pedazo de nuestro hilo decorativo y le haremos un pequeño nudo. Después, con ayuda de las tijeras, crearemos un pequeño hueco en nuestra pelota de unicel para después insertar el hilo. Y lo cubriremos con un poco de silicón. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas padres esferas de pompones Si les gustó mi manualidad No olviden darle click al botón de suscribir Y los espero aquí para el próximo video Hasta luego